87.6 A las clases de terceros nos han tocado tres valores tan importantes como perdón, honestidad y respeto. Y hemos estado trabajando sobre películas, músicas, cuentos y poesía que de alguna manera recogen este valor. La verdad es que hemos hecho asambleas muy interesantes y venimos a contaros un poco todo lo que hemos aprendido. Comencemos pues con una canción de Miss Cafeína que nos ha sorprendido mucho y que creemos que recoge nuestros tres valores. Alberto, el cantante de Miss Cafeína, cree que la música es fundamental para expresar sentimientos. Desde pequeño veía a su abuela llorando mientras cantaba una canción que le recordaba a su abuelo. Tienes razón compañero, la canción que os traemos para abrir el programa nace de la necesidad de hacer las paces con un pasado que no siempre fue mejor. Sí, pero esta canción la escribe después de haber escrito otra que en lugar de representar el perdón podría representar todo lo contrario, el rencor. Sí, la escribió para demostrar a los que lo habían tratado mal que ahora le iba bien, pero después de tenerla escrita se dio cuenta de que no era eso lo que sentía, que quería escribir una canción de reconciliación. Pero mejor nos lo cuenta él. Algunas frases de esta canción son muy fuertes. A mí me emociona mucho. Me da un poco de pena pensar que lo pasará tan mal. Sí, tienes razón. La canción es la historia de un valiente que desde pequeño se ha tenido que enfrentar en el colegio a demonios horribles. Un lugar que debería haber sido un espacio seguro para todos los niños. Pues me alegro de que encontrara la forma de perdonar, porque seguro que habrá mucho más feliz. Seguro que sí, porque además la canción es chulísima. Bueno, compañeros, centrémonos en algunos aspectos que vamos a abordar en este breve programa. ¿Nos puedes contar, David? Vamos a hacer un pequeño recorrido por cuentas, canciones y películas de la mano del valor que nos ha acompañado durante este curso, el respeto. Sí, pero el respeto es una palabra enormemente complicada. Así que vamos a dividirlo un poco para hacerlo más fácil de entender. Pues tienes razón. Vamos a hablar de dos tipos de respeto, que aunque están muy relacionados, merecen capítulos separados. El respeto a uno mismo y el respeto a los demás. Vamos a empezar por el respeto a uno mismo. Nuestros compañeros, Adriana, José, Ariadna y Xavi nos van a explicar cosas muy interesantes. ¡Adelante, compañeros! Buenos días. Vamos a comenzar escuchando un rap que estamos seguros de Copa Gustav. Este rap es un alegato al respeto a nosotros mismos y nos trae ideas que deberíamos tener todos muy en cuenta. Sí, como la de que se lo debes ser tú misma y eso es lo que te hará bella. Un, dos, tres. Responde otra vez. No conozco a nadie sin defecto. Evita a todo aquel que sea tóxico o interesado. Lo que te propones es lo que puedes conseguir. Que nadie te corte la ala. Pues a mí la que más me ha gustado es la de mirarte al espejo y ríe porque eres único. Pero yo no conocía esta canción. ¿Quién la canta? El creador de esta canción se llama Borta, pero ese es su nombre artístico. Su nombre real es Cristian Jiménez Bundo y nació en Barcelona el 2 de julio de 1988. ¿Y de dónde ha sacado el nombre? Antes de cantar en solitario lo hacía en un grupo que se llamaba Los Portadores del Hip Hop y de ahí viene su nombre. ¡Qué curioso! Muchas veces las personas mayores creen que este tipo de música tiene letras ofensivas. Y sin embargo, fíjate qué mensaje más bonito nos trae esta canción. Es verdad, Ariadna. Bueno, no nos dispersemos, que tenemos mucho trabajo. Tienen razón, Adriana. En la misma línea de esta canción queremos traeros un libro que hemos trabajado en la asignatura de valores y que nos ha encantado. Os dejamos con unos compañeros para que os cuenten un poco. El título del libro es Yo voy conmigo. Su autora es Raquel Díaz Riguera y ha sido publicado por Tule Ediciones. La protagonista de este libro es una niña cuya vida gira en torno a un niño llamado Martín, del que está enamorada. ¿Enamorada? ¿Qué dices? ¿Y cómo lo sabe? Pues porque cuando le ve le pica la nariz y las rodillas se le ponen tontas. Pero no me entretenga, déjame que siga contándolo. Vale, vale. Él no le presta atención y sus amigas la convencen de que debe cambiar su aspecto y su forma de ser para que él se fije en ella. Pues váyatela también con las amigas. Venga, no me entretengas. Renuncia a recogerse el pelo. Se quita la gafa, deja de sonreír, de cantar y hasta de soñar. Así que pierde su maravillosa ala y sus pájaros en la cabeza. ¿Y entonces? Cuenta, cuenta. Pues que parece que al fin Martín la mira. ¿Sí? Sí, pero ahora es cuando ella es la que no se ve. Así que recupera sus gafas, sus pecas, sus cancioncillas y vuelven a su cabeza todos los pájaros que habían jaulado para gustarle a Martín. Pues yo no entiendo mucho lo que tiene que ver este libro con la canción de Porta. Pues claro que tiene que ver y te lo voy a decir utilizando una de las frases de la canción. Tu personalidad será tu sello. ¡Cree en ti! Un, dos, tres, responde otra vez. Y esta no hace falta que nos cambiemos. Nosotros somos lo que somos. Pues a mí la que me gusta es no tienes que cambiar la forma de ser para gustarle a nadie. Es verdad. Además, el libro termina con una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿De verdad merece la pena cambiar nuestra forma de ser para gustarle a los demás? Pues supuestísimo que no. Tenemos que hacer lo que nos diga nuestro corazón y no lo que nos digan los demás. Pero a mí hay una cosa que no me ha gustado del libro. ¿Cómo ha podido alguien escribir una historia tan chulísima y dejar sin nombre a la protagonista? Los artistas a veces hacen unas cosas muy raras. Pues sí, la verdad es que yo también me he quedado con las ganas de conocer el nombre de la protagonista. Muchas gracias compañera por este libro tan interesante que han habéis traído. Pero esto está llegando a su fin. No seas exagerado. Esto no es el final. Solo tomamos un descanso para coger fuerza y seguir trabajando. Es verdad Dani. No te has enterado de que íbamos a hablar de dos tipos de respeto. Hemos estado hablando de respeto a uno mismo, pero nos falta hablar de respeto a los demás. Pues sí es difícil respetar a nosotros mismos, con todo lo que nos queremos. No quiero ni pensar lo difícil que debe ser respetar a los demás, a los que a veces ni siquiera conocemos. Para ir abriendo boca, os dejamos con Carlos Baute, que recoge todo esto de lo que estamos hablando en su canción. Intenta... ¡Madre mía! Pues esta canción también tiene una letra como para entretenerse. Deberíamos tenerla como decálogo de comportamiento para los demás. Intenta detener a los demás como lo harías contigo. Un, dos, tres, responde otra vez. No culpes a los otros por pensar distinto. ¿Qué importan las creencias, religiones o diferencias de colores? ¡Repetemos! ¡Y no olvidéis que con sonrisa el mundo es mucho más bonito! Después de haber analizado y escuchado estas canciones, hemos llegado a una conclusión muy interesante. El respeto es solo uno y no podemos partirlo en parte. Porque, como dijimos en la asamblea, el respeto que le das a los demás es el claro reflejo del respeto que te das a ti mismo. Pues sí, porque para convivir es necesario no pensar que somos mejores que los demás. Claro, justo como pasaba en la segunda parte del libro, que hemos comentado antes. Ya me he perdido del todo. ¿Alguien me lo puede explicar? El libro de Yo voy conmigo que hemos comentado antes continúa con un libro que se titula Yo soy y que la autora le escribe desde el punto de vista de Martín, el niño del que la protagonista está enamorada. Vale, vale. ¿Nos cuentas un poco? Martín se ha fijado en una niña que tiene la cabeza llena de pájaros. Él es uno de los populares del cole. A su pandillo no le gusta esa niña rara que le gusta a él. Él va a la última. Sus peinados son como los de los futbolistas. Lleva deportivas de marca y gafas de sol. Pues me parece fatal. ¿Vosotros creéis que los amigos de Martín están respetando a los demás? Por supuesto que no. Ellos se creen mejores que los demás niños del colegio y se burlan de los demás. Pues la verdad es que me han encantado los dos libros y además tienen unos dibujos chulísimos y se leen muy fácil. Aunque en el cole podemos encontrar también un montón de libros que trabajan el respeto y están muy bonitos. Venga, a ver si os acordáis. Un, dos, tres, respondo otra vez. ¡Hermanos de Rocío Bonilla! ¡Vivan las uñas de colores de Alicia, Acosta y Luis Amavisca! Las jirafas no pueden bailar de Agiles Andréa. ¡Ponte mis gafas de Aurora Soto! ¡Ah! Por eso hemos venido hoy todos con estas gafas tan divertidas. ¡Madre mía, Dani! ¿Qué despistas tienes hoy encima? Bueno, dejando a un lado el desfile de Dani, os traemos una canción sobre la que también hemos estado reflexionando y que está muy relacionada con todo esto. Más besos, cantada por Maréi, Rosalén, David, Otero, Chenoa, etc. Hola de nuevo. Tengo que reconocer que esta canción también podrá ser un himno de vida. Sí, David, vamos bien servido de letra en este programa. Venga, pues vamos de nuevo. Un, dos, tres, respondo otra vez. Tú siempre con la cabeza arriba. Nunca dejes de luchar por lo que quieras ser. Nacimos para ser felices en un mundo cruel. Hagamos del amor escudo y del respeto libertad. Y la mejor, no existen dos gotas iguales ni dos corazones que nazcan rivales. Y con este mensaje tan bonito nos despedimos. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos sinceramente que os haya gustado. Os dejamos con una canción que viene a resumir muchas de las cosas de las que hemos hablado. La canción se titula Depende de los dos, de Carlos Álvarez. Esta canción surgió como un proyecto de dos colegios de Huesca para trabajar la coeducación en el aula y se ha convertido en un verdadero himno a la igualdad y el respeto a los demás. Hasta el próximo episodio de la historia de la jarilla. No os lo perdáis. 87.6 87.6 Erescolocal yotá. Los gioques de Huesca para trabajar la co 토man.